Viajar en el tiempo ha sido una de las fantasías del ser humano por siglos. Pero en realidad, ¿es posible viajar en el tiempo? Esa es una de las preguntas más grandes de la humanidad y en este vídeo trataré de responderla. Así que sin más que decir empezamos con el vídeo. No es imposible. Lo primero que aclarar es que el viaje en el tiempo no es imposible, y en realidad nosotros ya hemos viajado en el tiempo, pero entonces ¿cómo es que nadie lo ha notado? Tal vez porque nadie es consciente de ello o porque es tan pequeño el tiempo viajado que no significa mucho, el cual es sólo de un segundo. Ahora a pesar de que esto es posible, lo que la humanidad busca y quiere no es viajar un segundo al futuro, sino lograr llegar más allá y viajar a cualquier lugar del pasado y del futuro cuando quiera. Pero aquí ya estamos entrando a un nuevo nivel, y es cierto que hay muchísimas teorías sobre si se puede lograr viajar en el tiempo, pero iniciemos con lo que es relativamente más fácil, que es viajar al futuro. Viajar al pasado nos traería muchos problemas, como ejemplos podemos usar paradojas de las cuales muchas han conseguido la fama, pero ya hablaré de eso más adelante en el vídeo y pasando al viaje en el futuro, ¿se podría decir que es posible ya que no podrías cambiar el pasado y no habría nada que lo impidiera? Aún así estamos hablando de viaje en el tiempo, y la posibilidad más factible sigue siendo muy difícil de conseguir. Según la formulación, el paso del tiempo depende de la velocidad a la que se mueva un cuerpo. Así, cuanto más rápido sea, más lento transcurrirá el tiempo a su alrededor. Pero no en sí mismo, donde el tiempo transcurrirá normalmente. Esto se ejemplifica muy bien con la conocida paradoja de los gemelos. En ella se explica cómo dos gemelos idénticos se separan, uno de ellos se dirige a un viaje espacial que le llevará a los confines del sistema solar durante varios años viajando a velocidades cercanas a las de la luz. El otro se queda tranquilo en casa. Cuando vuelve el gemelo cosmonauta, se encuentra que mientras que para él han pasado apenas algunos años, para su hermano han sido décadas. Esto ha sido probado en la vida real con el astronauta Krikaliov, quien se pasó casi tres años a 27.000 kilómetros por hora y viajó al futuro una fracción pequeñísima de tiempo. Entonces podemos decir que viajar en el tiempo es posible. Es cierto que una fracción tan pequeña de tiempo que nos puede parecer nada, pero es posible. Y pensando lógicamente si es posible en la actualidad, entonces con unas cuantas mejoras en nuestras tecnologías sería posible viajar más tiempo al futuro. Pero, ¿y si intentamos viajar al pasado? En realidad, tal y como demostró Kurgo del tiempo atrás, las leyes físicas no prohíben los viajes hacia el pasado. El único impedimento es que no hemos descubierto una posibilidad para viajar al pasado. Para hacerlo, según demostraba con un modelo de él, solo haría falta viajar hacia el futuro lo suficiente como para encontrarnos con nuestro pasado. ¿Algo parecido a lo que ocurriría si comenzásemos a recorrer el mundo? Al darle la vuelta llegaríamos al mismo punto e, incluso, volveríamos a recorrer los mismos lugares por los que ya habíamos pasado anteriormente. Para que esto suceda con el tiempo de nuestro universo, éste debería encontrarse en rotación. En tal caso, podrían darse las curvas cerradas, líneas temporales infinitas, como círculos en el tiempo. Pero solo en la teoría, hasta el momento nadie ha conseguido viajar hacia atrás en el tiempo, ni lo más mínimo. Ahora volvemos a la pregunta por la que estamos aquí. ¿Es posible viajar en el tiempo? Como ya se dijo en el video, el viaje al futuro es posible y actualmente se podría realizar con las cosas necesarias. Por lo cual puede que en unas cuantas décadas o años ya estemos viajando al futuro. Pero el viaje al pasado, básicamente mi opinión es que si es posible se conseguirá, a menos que la humanidad se extinga antes. Pero bueno eso solo se logrará saber cuando llegue el momento. Esto ha sido todo espero que les haya gustado y sin más que comentar sobre este tema, nos vemos en el siguiente video.